Yo vengo de una familia campesina, de oriente, de la zona que va de Alto Zongo a Mayarías arriba, nací en una finca, en La Prueba. Mi familia era grande, tenía muchos mitos. Esos mitos engendraban el miedo y también estimulaban la imaginación como el natural. Abandono, detenimiento, suspensión. Lo resistente es el árbol, guásima, fresno, abedul. Las ramas que sostienen la cuerda atada al pie, las verdes ramas. Atravesar ese pequeño cafetal, atravesar esa cañada de hierba alta, pasar cerca del pozo, atravesar otro cafetal con olor a lima, con olor a mandarinas, con olor, ese olor maravilloso del café maduro. Eso era como una aventura grandiosa, ¿no? Y yo creo que de alguna manera está todo eso en mis poemas, aunque no sea especificando un texto sobre eso, pero como referencia y como hálito siempre está en mis poemas. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!